Los abogados del hijo de la reina Isabel II hicieron una revelación acerca a Virginia Jufre, que está demandando al duque de York por abuso sexual, y piden que se desestime el caso. Los abogados del príncipe Andrés de Inglaterra han solicitado ante un tribunal de Nueva York que el caso en el que se le acusa de abusar sexualmente de una menor sea desestimado, puesto que alegan viola los términos de un acuerdo al que la denunciante había llegado previamente. En documentos, los representantes del hijo de Isabel II apuntan que el caso debería ser desechado porque Virginia Jufre, quien asegura que fue abusada sexualmente por el príncipe tras ser traficada por el difunto empresario Jeffrey Epstein, había firmado una exención general de cualquier acusación contra estos dos hombres y otras personas. Virginia alega que ella fue objeto de las actividades de tráfico sexual que dirigía Epstein, y en concreto asegura que fue forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella era aún menor de edad. En concreto, la denunciante señala varias relaciones sexuales en Londres, Nueva York y las Islas Vírgenes, asegura que el príncipe sabía que ella tenía 17 años cuando estos encuentros comenzaron. El duque de York, sin embargo, ha negado repetidamente las acusaciones, y en los documentos presentados este viernes sus abogados reiteraron que niega inequivocamente las alegaciones falsas de Jufre. El texto alega además que Virginia está aprovechando sus acusaciones para vender noticias y fotografías a la prensa. Acusar a un miembro de la familia real mejor conocida de serias malas conductas ha ayudado a Jufre a crear un clima de histeria en la prensa, agrega el documento judicial de los abogados del príncipe Andrés. Acusar a un miembro de la familia real mejor conocida de serias malas conductas. Acusar a un miembro de la familia real mejor conocida de serias malas conductas.